Padre, bebé, padre, bebé, ehm, padre, ya fue. ¡Hola, hola, hola! ¡Muy buenas! ¿Cómo están, gente? Estamos acá en Adobme. Así es, es la primera vez que voy a jugar Adobme, ya que varios me lo estaban pidiendo. Así que, bueno, acá está el buen Adobme. ¿De qué aceptar el juego? No tengo ni idea. Pero para algo está la descripción del juego. Acá dice, bueno, Adobme en español, ok. Adoptar o ser adoptado. Señal su casa, explorar a la isla de adorción y mucho más. Ok, prácticamente es adoptar. Por Dios, qué gran idea. ¿Cómo no se me había ocurrido? Interesante. Asegúrese de ser cliente o todo de seguir, para notificaciones, bla, bla, buscar códigos, no, spam, spam, spam. Bueno, no, solamente eso. Solamente nos dio una breve descripción que prácticamente es adoptar o ser adoptado. Ok, también puedes enseñar tu casa. Ok, y también puedes explorar y etcétera, ¿no? Bueno, bueno, bueno. Vamos a ver qué podemos hacer en este juego. Ok, bueno, ahí está mi casita. No hay mucho que decir, sinceramente. Bueno, acá está el lugar donde dejo a mi bebé. El baño, el ba... ¿Eh? O sea, tengo acá el baño. Ni siquiera tengo puertas. O sea, ya el bebé ya me puede ver que estoy cagando. Y acá también. No tengo ni siquiera cocina. O sea, qué pobre que soy, guacho. A ver, yo sé que conozco un poco del juego. Solamente porque vi unos videos de crowd, de experimentos sociales, nada más. Sobre el puesto de la humanada y todo ese clombo. Que de hecho, en verdad yo quisiera un puesto de la humanada, ¿eh? O sea, en verdad quisiera. Y no sé cómo se consigue acá. A ver, mascotas. ¿What tal? Ey, ¿tengo una mascota? Ey, guacho, ¿todo bien, ey? Es un huevo inicial. ¿Y cómo lo quedó? Ala, ganando plata al toque, papu. ¿Esto me lo puedo agarrar? Veamos por acá. Cochecito. Ala. Tengo para hacer un cochecito también. O sea, y no puedo... ¡Ah! ¡Oh, épico! ¡Épico, hermano! A ver, entonces. Comida. Tengo un sándwich. Ok. Vehículo. Juguetes. Regalos. No tengo nada más. Ok. Soy un pobre. Pobretón soy. Pero tengo un hueito. Y es lo importante, ¿no? Ala. O sea, miren las casas que hay. O sea, miren. Imagínense esta casita chiquita. Y después, pum. Ahí está. Hola. Y encima acá tiene... ¡Hasta! Tiene hasta su rostro. No, 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 no. Pero estas casas son re de luz. ¡Mirá esa! ¡Mirá esa! No, pero esta es imposible conseguirla. ¿Cómo es esto? Casa de... ¡Auchu! ¡Auchu! Ok, ok, ok. Hola. Mira, qué bonito, ¿eh? ¿Te gusta nuestro nuevo huevito? ¿Eh? Yo creo que está muy bonito, ¿eh? O igual es... Es que no tiene nada acá. A ver, acá. Oh. Ok. ¿Este es la cocina? Está bonita. También. ¿Subimos? ¿Puedo subir? Oh, sí, puedo subir. ¡Épico! Y acá... WTF. ¿Ves que esto? Esto me mide a mi casa. Y creo que sea menos. ¡Eso es lo peor! ¡Qué pobre que soy, hermano! A ver, hola. Hola. Alta habitación, ¿eh? Pero soy... Oh. ¿Otra habitación, sí? WTF. Ok. Muy extraño, sinceramente, esto, ¿eh? Oh. WTF. ¿Otra azul? Hey, pero es muy raro esto. Supongo que lo está redecorando porque es demasiado raro así. A ver, ¿puedo soldar? Ay, sí, sí. Ahí está, ahí está. Para ser más fácil. Acá este es el living, medio extraño, pero bueno, interesante. Y entonces me voy, ¿no? Sí, me voy, me voy. Obviamente me voy. ¿What? Igual es medio raro porque encima era una puerta chidita y de repente era una puerta gigante. Ok, viejo. Ok, ok. ¿Qué haces esto? Ah, emoticones, acciones, sentarse. Hola, hola, hola. Es como si fuera que es como un Med City, pero mejorado, por así decirlo, ¿no? Actividades, salto de tijera. Hola. Emociones, regresa, emociones, sí. Sí, sí, viejo, sí. Oh, sí. No sé, confuso. What the fuck? Sí, este juego es muy confuso, viejo. Y acá, emoticones. Eh, eh, ¿qué pasa, viejo? ¿Qué pasa, qué pasa? ¿Qué pasa? Eso creí, eso creí. Ok, ok. Ah, mira, mira. Ah, eh, eh, un, ala. Es un, ¿es un gato eso? Nombre, abrir. Ah, ¿lo puedo abrir? Ah, tengo que ver. Hasta robots, ¿no? ¿Darle comer? Le voy a dar mi, de comer a mi, a mi huevito. Dale, come, come. Mira. No, me queda eso nada más. Necesito dormir. Hola, viejo. Bueno, está bien, está bien. Vámonos. Vámonos. Ay, pobrecito bebé. Bueno, te voy a llegar a dormir. Eh, ¿dónde está mi casa? Creo que me perdí. Ah, ahí está mi casa. Oh, hola. Genial. Ok, lo dejo acá. ¿Y listo, no? Sí. Vuelve a dormirte, mi hijo. Eso es. Ah, perro. Ah, tengo que esperarlo. Bueno, vamos a ver tienda. Veamos. Debloquear mansión moderna. 350 robots. Creo que está bastante bien. Eh, perros calientes. What the fuck? Ah, descansó. Ok. Y ahora sí lo puedo agarrar, ¿no? Ah, está, está casi evolucionando. Ok. Evolucionando. No, está saliendo. Va a salir, va a salir. Hola, XT. Eh, ok. Tengo hambre. Oh, este huevo me está hinchando las pelotas. No. Eh, vamos a ver. Eh, es que no sé ni siquiera cómo se consigue acá. ¿Cómo se cocina? ¿Cómo se cocina acá? Le voy a preguntar a mi amigo. Bueno. Mmm. Parece que me reignoró mi amigo y se re fue a la B. Ok. Está bien, está bien. Ven acá, mi hijo. Vamos a agarrarte y vamos a... Bueno, no sé ni siquiera qué vamos a hacer. Vamos a ir a comer, hijo. Vamos a ir a comer. Eh, pero bueno. Mientras tanto vamos a ver acá porque tenemos tienda. De hecho tenemos perros calientes acá. Ahí está la limonada. Esto es lo que yo quería. Hay competencia. Antes me voy a comprar esto. Voy a comprar más que todo ya que está la limonada acá. Me recomiende, sinceramente. Vamos a ver. Hola. ¡Genial! ¡Épico, hermano! Vamos a ponerla acá. Vamos a ponerla acá. Ahí de lo lindo. Ahí está. ¡Ugh! Ahí está. ¡Ew! ¡Ew! ¡Épico, hermano! ¡Comida! ¡Comida, viejos! Ahí tienen limonada y ahí tienen para comer. Ahora solamente tienen que comer. ¡Hola! ¿Me dieron plata? ¿Cómo me dieron plata? ¡Sí! ¡Se comió un perro caliente! ¡Oh, Dios! A ver cómo fijar precio. Ah, esto es derribar y fijar precio. Ok, ok. Interesante, interesante. Ni siquiera hace como hacer mi familia, ¿no? O sea, como que... Ah, creo que puedo crear una familia. Ah, me están pagando. ¡Hola, hola! Ok. Vamos a crear mi familia. Eh... ¿Y cómo añado a mi familia? No tengo ni idea. Ah, ¿puedo invitar a mi familia? Sí. ¡Hala! Ok, ok. Y acá puedo invitar también a mi familia. Ah, no. Esto no. Eh... Te quiero invitar a mi familia. Mirá, es que se están comiendo todos los hot dogs, ¿eh? ¡Holo! ¡Alto regalo que le da, ¿no? ¡Ay! Me quiere dar el intercambio. Ok. Vamos a ver qué es lo que nos quiere dar. No tengo ni idea. ¿Y cómo lo abro esto? Ah, me dio un cochecito nuevo. ¡Ey! ¡Es un cochecito nuevo! ¿Qué onda, perros? ¡Épico! Hola, señor. ¿Todo bien? Quiero comprar pizza. Bienvenido a la pizzería de Ramón. Puede tener tomates, queso, salami y cualquier cosa. Ok. Interesante. Cruz, se puede tener su propia pizza. Ay. Ok. Ok. Entonces, ¿qué quiere? ¿Qué quiere que haga? Ok. Ah, acá tengo que hacer mis cosas. A ver. Ah, tengo que comprar una pizza. ¡Hala! Y acá le tengo que poner esto. Vamos a poner un poquito más. Ok. Ya nos falta poco. Y ya le damos... Y ya podemos abrir el huevo. Que es lo más interesante, ¿no? Abrir el huevo. Y mientras tanto, le quiero mandar un saludo bien rico a Anónimo. Y también a... También a Santix. Ahí de lo lindo. Voy a llevarlo a mi huevito. Voy a llevarlo a bañarse. Creo que es lo más indicado. Además, creo que acá me lo pone como que sucio. Así que supongo que será que tengo que ir a bañarlo. Es que miren las casas. O sea, mírense esta casa y mírense esta casita. Ay. Qué pobre Tonkin que me veo, ¿eh? A ver. Vamos a dejarle huevo inicial. Ah, acá le voy a hacer que se dañe. Para que se dañe ahí de lo lindo. A ver. ¿Dónde estás? Y ojo. ¡Hala! ¡Hala, evolucionó! ¡Ah! ¡Ya nació! ¡Ah! ¡Ah, perro! ¡Es a mi casa! ¡Yo hice mi perro! ¡Oh, perrito! Todo bien. Ya tenemos nuestro primer perrito, viejos. GG. Espera, ¿cómo salgo de acá? ¿Está atrapado? ¡Ah! Espérate. Ah, claro. Pero bueno, gente. Espero que les haya gustado el video. Perdonen, chicos, por la última parte. Lo que pasa es, en verdad, no tengo ni idea qué pasó. En serio. O sea, la verdad. El OBS anda re mal. Pero bueno, supongo que eso lo voy a tener que solucionar ahora. Porque la verdad, o sea, no sé qué le está pasando a OBS, ¿eh? Me están dando re mal cuando grabo juegos de Roblox, ¿no? No sé qué le pasa. Pero bueno, prácticamente eso. Grabe más cosas, pero lo que pasa es que como se grabó mal o no se ve bien, como que la verdad no me dio muchas ganas de editar esa parte. Así que bueno, prácticamente lo que conseguí en la parte esa fue que, bueno, ya conseguimos un troperrito, que seguro que ustedes ya lo vieron. Acá está nuestro querido animalcito, que es muy, pero muy papetón. Es muy tierno, en verdad, ¿eh? Yo lo abrazaría con todo corazón. De hecho, vamos a... Mira, es que... Es que miren cómo no fue esa re ternura, papá. A ver, ¿quién ya está fusionado con el guantelete del infinito en este momento? Pero también nos regalaron este cochecito, bueno, nos regalaron, bueno, una caja y apareció este cochecito en esta caja. Y no, es que, uff, Dios mío. Me quedó ese montón. ¿Cómo? ¿Cómo llega el perrito? ¿Cómo lo llevo? ¡Y si es esa carita, por Dios! Bueno, gente, espero que les haya gustado el video. Y si es así, dale tu rico like y suscríbete a este insuoso y suscríbete al canal. Bueno, gente, ahora sí, nos vemos. Hasta la próxima. ¡Chau, chau!